Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Pinturas Miraflor Te ofrecemos pinturas polimetálicas para pileta, lacas y toda la línea completa de látex, sintéticos y membranas para techo. Contamos con la mejor pintura artesanal, con un excelente control de calidad. Realizamos envíos a todo el país. Comunicate con nosotros al 11 25 00 51 20. Encontranos en www.artsuperbe.com. Somos Pinturas Miraflor. Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa saber sobre las comunicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y Daniel Piñolo. Conduce Jorge Santana y Daniel Piñolo. Conduce Jorge Santana y Daniel Piñolo. Están llegando, lo que pasa es que el corte hizo que todos llegaran tarde. No, ahora te comento. Primero lo voy a presentar a los dos. ¿Te parece? A mi derecha, Daniel Piñolo. Co-conductor de este programa y nos acompañan esta tarde. Tenemos el privilegio de tener a la doctora Carla, a la doctora Carla, a Alejandra Siapa. Alejandra Siapa es rescatista de las Torres Gemelas. Si uno googlea, la va a encontrar ahí y se va a dar cuenta qué actividad tuvo y qué participación activa tuvo ese día en las Torres Gemelas. Increíble, 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 pero real. Gracias. Así que bienvenida, Alejandra, por estar con nosotros. Muchas gracias. La Cristina Pérez. Finalmente llegamos. Mirá, yo te comento, venía en el aire. El problema son las multas que te hacen porque en la autopista no tenés alternativa. Claro, y el riesgo, el riesgo que uno corre. Y el riesgo que corre, ¿no, Daniel? Y yo hoy tuve la oportunidad de volver un poco antes cuando me encontré con el corte este que estaba en la 9 de julio. Que no me imaginaba un viernes difícil, pero bueno, lo atravesé y bueno, hoy llegué con tiempo. La verdad que me tomé más tiempo para llegar. Yo hoy salí con tiempo, que generalmente salgo ahí, ¿no? Pero hoy salí con más tiempo. A veces uno por otro se hace lo que no hace por uno, ¿no? Entonces hoy, en mi caso era de mi hija, ¿no? Que tenía que dar un examen de inglés internacional. Ah, bueno. Sí. ¿En qué instituto? ¿En Canadá? Ella, no, no, no. Ella va a un colegio privado y desde ahí le toman desde, como que viene un colegio con Inglaterra. Sí, sí. Y ellos pueden ir dando los exámenes para avanzar. Bueno. Así que, y ahí me encontré, como decís vos, con el, con no sabía. Con el piquete. Claro, si uno no está atento a las noticias o está ocupando cosas. Y la tuve que dejar. O sea, las cosas, digo, las cosas de estrés, ¿no? Vamos a decir la verdad, Alejandra. Los tres llegamos casi a las cuatro y un minuto. Nosotros a las cuatro menos cinco ya tenemos que estar adentro del estudio organizando todo. Realmente no dio el tiempo. No, es que por eso mismo. A veces uno, la planificación del tiempo te da cierto grado de tranquilidad para lo que vas a hacer, ¿no? Sí, sí. Pero a veces vivimos en este caos constante que no importa cuánto planifiquemos a veces, es como que el estrés o el caos nos invade. En otros lugares no pasa eso. No se puede organizar de otra manera. Claro. Uno, si yo vivía, bueno, cuando vivía en Estados Unidos o en diferentes lugares, o si llegabas tarde a un lugar, casi que era pura responsabilidad tuya. Sí, sí, sí. Porque te tomabas el subte que funcionaba en un horario específico, llegaba a ese horario específico. Los buses se cruzan por los tránsferos en el horario específico, ¿no? Claro, claro. Es muy raro que ocurra algo que puede romper. Y yo te hablo de año 77 o 75, así que sigue pasando. En 2000, ahora, hoy, sigue pasando. Sí, sigue pasando. A menos que irrumpa algo, otro tipo de caos, que bueno, pero no este caos cotidiano que tenemos, este estrés cotidiano. Mira, hay un único caos que interrumpió, casualmente el que vos, de alguna manera, estuviste también participando, que fue el tema de las Torres Gemelas, que eso alguien no lo sabía ni el día anterior, a pesar de que los servicios, como el FBI dice, que venían previendo un atentado, parece que el gobierno no le dio bola y bueno, o no. Sí. Hay tantas conspiraciones. Mira, hay tantas versiones, pero bueno, para la vida cotidiana de uno, eso realmente, imagínate que no solo irrumpe en el caos de por ahí de una ciudad, sino que modificó la historia del mundo entero. Sí, porque creo que los... Sí, sirvió en el mundo entero, ¿no? Entonces, eso fue muy, como muy extremo. Yo creo que Nueva York y nosotros, me parece que tenemos el mismo uso horario, ¿no? Sí, tenemos una hora. Una hora nada más. Sí, a veces cuando los cambian son dos, tres, uno. Porque yo me acuerdo que yo me levanté ese día, no, muy temprano, pero fui al bar de la esquina, me siento en el bar y veo en el momento que está pasando, y al rato vi el segundo. Deben haber sido hacia atrás o hacia adelante fue, digamos, el horario nuestro. El nuestro, ahí te digo, porque sé que cambió uno, yo me... Sí, acá antes modificaban. Lo peor es que tuve hace dos meses ahí. Antes modificaban, ¿viste? El horario acá, ahora hace rato que no lo modifican. No, 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 sí, sí, está todo igual. Sí, en Nueva York son las dos y cuarto y acá son las cuatro, ¿viste? Son las dos horas. Dos horas, porque antes modificaban una hora acá. No, dos horas de diferencia. Sí, son las cuatro y cuarto acá. Yo creo que para la época que sucedió acá venían modificando el horario. Era una nada más. Una hora. Sí. Claro, acá modificaban el horario para verano y para invierno. No, creo que en invierno una hora más. Una hora más. Para que la gente pudiera salir con luz, ¿viste? Sí. Y en verano, bueno, como es tan extenso el horario. Vos viste ahora cómo está el tránsito. Esto es problema de los piqueteros. No solo el tránsito, sino yo, mirá, venía, me dio por en el análisis, ¿viste? Uno queda ahí parado y tenés, o respirás y meditás un poco, o te agarra un estrés. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿eh? Que veníamos, que veníamos. Bueno, para ver cómo podemos ser un poco saludables, ¿no? En este caso. Sí, pero hasta el martes vamos a tener estrés. Jorgito, que la tiene clara. El martes va a ver un acontecimiento. Más allá del fútbol, mañana. Pero, ojo. Y mañana. Vamos a tener dos acontecimientos. Sí. El sábado a las 4 de la tarde. Vemos qué pasa. ¿Eh? Que define Argentina si sigue en el campeonato, los muchachos arman la valija y se vuelve. Ya es un solo partido ahora, ¿no? Sí. O si dentro de las zonas es un solo partido. Sí, octavo de final. O son dos. No, uno. Uno solo. Después vuelve a jugar el próximo, creo que es domingo. Ah, entonces son dos partidos. Sí, no, no, sí, tiene... No como ahora que fueron cuatro. Claro, si pierde, está complicado. Ahora si gana, sale primero en la zona. En la zona. Claro. Ahora son dos por zona. Sí. Claro, son cuatro zonas, dos por zona. Claro. Ocho. Ocho, sí, sí. El tema es este. El tema es este. Vos dijiste algo clave y algo muy importante. Una es el partido del sábado y otra es que el día 6 de diciembre se va a conocer la sentencia que los jueces van a dictar sobre Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ahí hubo aparentemente, aparentemente, con muchas pruebas, un despilfarro de plata, pero incalculable. Estamos hablando... Fue el más importante de todos los casos, porque casos hay un montón por el cual lo están juzgando. Juzgando, ¿no? Mirá, de toda la historia argentina. La de los cuadernos, después la de la Otesur... Esta causa es la causa vialidad. Ah. Que Iguazel hace la denuncia, ¿por qué? Porque se encuentra con un paquete descomunal de corrupción, según él. Hace la denuncia correspondiente, la justicia empieza a intervenir. Y, oh casualidad, cuando Cristina dio su alegato, ahora el último, la última posibilidad que tuvo de hacer un buen alegato... Una defensa, ¿no? Porque durante todo el juicio, no le dio importancia al juicio. Y ahora se dio cuenta que esto va en serio y que realmente, si le cae una condena a Cristina y le cae una condena, va a ser inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Pero la otra es que depende de que si pueden comprobar, que eso no lo sabemos, es la asociación ilícita. La asociación ilícita... Ahí arrastran a todos los muchachos. Claro, arrastran todo y caen todo. El problema está en la hija, que no tiene fueros. Al depositarle ese dinero, Cristina, le arruinó la vida a la hija realmente. Nunca lo tendría que haber hecho. Y la hija que nunca estuvo... ¿El hijo sí está metido en política? Bueno, el hijo sí, pero el hijo es diputado nacional. Hacía cine, estaba en Nueva York, estaba fuera de... Pero el hijo es diputado nacional, tiene fueros. Ella es senadora, tiene fueros. Igualmente, la condena, si hay una condena sobre ella, ella puede apelar y va a llevar un tiempo largo. Va a llevar, me dijeron que es... Un tiempo largo, pero ¿qué pasa? Una vez que la justicia te baja el martillo y es condenada, esa noticia va a recorrer el planeta. Evidentemente, va a haber un antes y un después en la Argentina. Yo creo que es el comienzo y el fin del kirchnerismo. Y seguro. Es decir, el solo hecho de la noticia... Sí, de decir, si es condenada. Si es condenada. Si es condenada. Y el otro refrán que siempre decía un gran filósofo amigo mío, que nos tomamos flor de café y hacíamos largas charlas de café, como polémica en el bar. Él me decía, dice, generalmente uno te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero nadie se entierra con el muerto. Claro. Es decir, de ahí dan la vuelta. Por eso ahora, esta gente de ATE está diciendo que si la condenan a Cristina, va a haber un paro general en todo el país con movilización de todos los sectores de ATE. Yo no sé cuántos son los de ATE, pero ATE no tiene un poder de fuego como podría tener Moyano. Claro. No está más Moyano igual como... No, Moyano... No, el hijo pertenece... No, ellos se dividieron en tres. ¿Ah, sí? Sí, los Moyanos se dividieron en tres. Y bueno, y gran parte del problema son los Moyanos acá también. Claro. Vos fijate cómo viven ellos. Ellos viven en castillos... Y muchos otros sindicalistas como el de Comercio, eso... También, Cavalieri. Cavalieri, ¿cuánto hace esto? Y hace 35 años. Qué guapo. Volvió a ganar hace un mes. Bueno. 35 años después de ir dejando la voz, ¿sabes lo que es eso? 35 años después de ir dejando la voz, ¿sabes lo que es eso? O porque es bueno no tiene competencia. No, y te digo más. Lo que es una vergüenza, hablando de sindicalistas, es que al día de la fecha, que al día de la fecha, la muerte de Rucci nunca fue aclarada. Eso es cierto. Y nunca se hizo... Ni por la hija tampoco. No, la hija lo que hizo es una petición para que sea... Una presentación ante la justicia. Y la hizo, y la justicia, ella quería hacer un crimen de lesa humanidad. Es decir, la no proscripción de la causa. No proscripción de la causa. Pero, ¿qué pasa? No fue así, porque accedió, la justicia accedió a su pedido, y bueno, y la justicia convalidó su pedido. ¿Qué significa? Que es muy difícil que ahora se pueda reabrir la causa por la investigación de la muerte de Rucci, que fue llamada Operación Traviata. Operación Traviata, Alejandra, la llamaron porque fueron 33 balazos que le pegaron a Rucci. Justo 33. 33. El grado más alto en la masonería es un número cabalístico, 33. Ahora, ¿por qué lo matan a Rucci? Hay una gran incógnita. Según tengo entendido por un viejo militante peronista, Perón le consulta a su médico, que en ese momento, el médico de cabecera era Liota, el doctor Liota, que era médico cardiovascular, porque Perón estaba muy complicado y muy enfermo. Ya vino enfermo desde Madrid, Perón. Entonces, ¿qué pasa? Le pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Y le dijo, mirá, podés tener un año, podés tener siete meses, está muy complicado con tu salud, le dijo. Entonces, tenés que ir pensando que esto no es para toda la vida. Entonces, Perón, ¿qué hace? Lo llama a Rucci y le dice, mirá, hablé con el doctor y el doctor me dio un año de vida. O sea, que vos te tenés que encargar de que el movimiento nacional justicialista quede en manos de los auténticos justicialistas. Los verdaderos peronistas. Peronistas. ¿Qué mejor que vos, qué mejor que vos que fuiste el hombre más leal que estuve a mi lado? Porque al final, de 100.000 tipos que tuvo Perón, se quedó con tres o cuatro. Hay uno que se quedaba con los vueltos. Le decía, ¿a vos te gusta quedarte con los vueltos? Y bueno, ahora está al lado Fernández el muchacho. Y fundió la ferretería procesal. Sí, sí, sí. La famosa ferretería procesal. Pero vos sabés. Dicen, dicen. La mala lengua. La historia del piano, del famoso piano, porque eso fue el piano que se afanaron. ¿Ah, sí? Sí, que le echaban la culpa a Cafiero. Sí. Bueno, en realidad no fue Cafiero, me dijo. Este muchacho que es histórico dentro del peronismo, que ya no vive, ya murió un gran amigo mío. Él era historiador. Él me dijo, no, mirá, dice, la historia lo contó diferente, como otras tantas cosas que cuenta diferente la historia. Ah, seguro, sí. Viste que acá, por ejemplo, dice... Como el teléfono descompuesto. Depende de quién cuente la historia, tenés varias historias. Vos fíjate una cosa. El movimiento nacional justicialista en mano de quién está. Está en mano de Alberto Fernández, que es el presidente a nivel nacional, Alberto Fernández. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires está Kicillof. Yo tenía un gran amigo, estuvo a cargo del Consejo Nacional, por lo menos el partido Raúl Padró. Padró estuvo a cargo... Sí, pero como contra de todo... Él renunció al peronismo. Y sí, porque, viste, no pudo... Él tomó el partido, en parte. Sí. Él logra tomarlo al partido. Jovencito era. Era joven, viste, muy, 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 muy fervoriente. Ahora me necesita mucho participar en... Él tiene un partido nuevo, el partido de la emancipación. Sí. Y como nosotros, vos sabés que somos cantantes líricos, ahora hay un homenaje, creo que a Dorrego, que lo hacemos todos los años, ahí en la Recoleta, y vamos a cantar. Sí, porque él es parte de la institución, de ahí, del homenaje a Dorrego. A Dorrego. Sí, sí, y también a Facundo Quiroga, viste. Bueno, resaltar los grandes caudillos que hemos tenido. Yo lo que quiero... Querías decir con respecto al peronismo que fue tomado, casi. Claro, yo creo que el kirchnerismo, según mi punto de vista, no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es otra cosa. El peronismo... En el peronismo no hubo una cantidad de ladrones como fueron apareciendo en estas etapas, diciendo, soy peronista. Y levantaron la consigna de Perón. Yo creo que si en general se levanta, no queda ninguno de estos muchachos. No queda ninguno, ¿no? Obviamente. Porque Perón, hasta el día de su muerte, nunca se le pudo comprobar fehacientemente que se haya quedado con una sola moneda del Estado. Cuando decían que la casa de gobierno estaba rotada de lingotes de oro. No, que se había llevado en la cañonera el oro... No, no. Mirá, yo charlé... Creo que el que le alquiló la casa allá, le dio una mano, fue un sindicalista, ¿no? Para alquilar su casa en Puerta de Hierro. No, ese fue... Mirá, ese hombre fue enfermero de Perón. Mirá. Era el que le ponía las inyecciones. Y compra guardia de hierro en Madrid. Que casualmente... ¿Sabés quién compró ahora una parte? Porque la lotearon... Lo, sí. Bueno, la lotearon. ¿Sabés quién la...? ¿Quién? Valdano. El jugador de fútbol. ¿Viste el jugador de fútbol? Compró esto. Ahora, decime, ¿no es una vergüenza que eso debería haber sido patrimonio nacional? Que es donde vivió... Que el Estado lo hubiese... Que el Estado lo hubiese... Que el Estado lo hubiese conservado. Claro. Lo terminaron... A pesar de estar en otro país. No importa, pero la historia, la historia demuestra que Perón no fue simplemente una persona que pasó por este mundo y no hizo nada. Fue tres veces presidente de la nación. Sí, ¿qué tan grande es Puerta de Hierro? Pero yo no lo... Es inmenso. ¿Ah, sí? Es inmenso. Lo lotearon... Pero vos decís que un hombre que daba inyecciones lo pudo comprar. Sí. Muchas inyecciones. Se llamaba Jorge Antonio. Ah, Jorge Antonio. Ese es Jorge Antonio. Fue sindicalista también. Jorge Antonio... Era industrial también. Claro. Es habilitado por el general Perón. Es habilitado para hacer negocios. Entonces se hizo millonario Jorge Antonio. Ah, bueno. Era un empresario. Entonces, Perón no necesitaba robar porque Jorge Antonio, al haber sido bendecido por el general para que pueda hacer negocios, pero negocios legales. Él hacía negocios con el mundo, con el petróleo, con la carne, con todo. No, por eso de alguna manera no tiene causas el tipo. Por eso, con todo. No como los de ahora que están llenos de... No, y Jorge Antonio no murió millonario tampoco, pero el otro día escucho un comentario donde dicen que Cristina tiene 40 veces la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí. 40 veces la ciudad de Buenos Aires es comprada. O sea, media parte del sur es de Cristina. Entonces yo pregunto, si a ella la condenan, ¿no? Alejandra y vos, Daniel. Si a ella la condenan, lo bueno sería que se pueda recuperar ese dinero, porque no puede ser que un jubilado esté ganando 43 mil pesos en la actualidad. ¿Vos no estás jubilado? No, yo estoy en la edad ya para hacerlo, pero lo estoy llevando muy a la larga también. ¿Te falta poco? No sé si poco o bastante. Ah, pero ella ubicó. No, pero bueno. Estamos hablando. Las mujeres se jubilan más temprano que el hombre, ¿no? La mujer se jubila a los 60 años. Claro. Y el hombre a los 65. Yo ya perdí un año y pico de la jubilación porque no le di, me parecía que sacarle. Pero no tenga problema, ¿sabes por qué? No quiero jubilarme porque sería como entregarme. Mirá, no tenga problema. No, igual todavía vas a tener mucho, o sea, la vida se prolonga y la idea es que uno pueda promover salud, prevenir enfermedad y seguir viviendo más saludable. Haciendo cosas. O sea, una persona a los 65 años hoy es una persona activa y puede ser totalmente productiva y de hecho se está revalidando el envejecimiento. Digamos, la juventud siempre está como sobrevaluada, ¿no? Y parece que envejecer ya está, estar muerto, hay que morir. Que alguna vez fuimos jóvenes. Sí, bueno, pero por eso te digo que hoy la mirada, que es planetaria, no es solo acá, de los adultos de mayores de 50 años se lo está mirando como un potencial, primero porque tienen toda la experiencia de lo aprendido, de lo vivido, y no hay que desmerecer todo el mérito, lo aprendido, de las personas que experimentaron lo que hayan experimentado. Y después pueden enseñar, pueden seguir aprendiendo, vos podés aprender cosas nuevas que siempre quisiste hacer y por determinadas cosas. Que no pude, claro. Criar a tus hijos, trabajo, lo que sea, decir, bueno, hoy quiero empezar, no sé, de tocar el piano, no sé, tomo una clase de piano. Yo siempre fui músico y ahora estoy recuperando esa actividad, después la actividad de tiro con Jorge, tengo ganas inclusive de comprar un crucerito y hacer a la gente timonel. Todas las cosas que uno quiere empezar a hacer. Claro, eso que te digo, curso de timonel, algo nuevo, te estimula el cerebro y te mantenés activo. Claro, y otro lado. Entonces generando otra, haces actividad física. Física, claro. Entonces lo que vas a generar siempre es bienestar y salud. Bienestar y salud. Alejandra, te hago una consulta. Puse que casualmente estuve, que aprovecho para mandar el saludo a Carla, es una gran amiga de la zona oeste. Y estábamos charlando sobre el Alzheimer, ¿verdad? Es decir, a una persona mía, conocida nuestra, le diagnosticaron principio de Alzheimer. Ella me preguntaba a mí, en ese momento, cómo iba a terminar, cómo iba a ser la vida de él antes y después del diagnóstico ese. Dice, según tu punto de vista, vos sos una gran especialista en esta materia de Alzheimer. Y ella me dijo, ¿por qué no le preguntas qué es lo que puede hacer para mantenerse? No curarse, sino mantenerse. ¿Qué es lo que debería hacer esta persona, Alejandra? Bueno, hoy los diagnósticos de Alzheimer se hacen de diferentes maneras y a veces lleva un tiempo hacer un diagnóstico. A veces uno puede mirar y entender que la persona empieza a tener ciertos trastornos cognitivos, de memoria, del lenguaje, del reconocimiento. Me dijo que iba perdiendo la memoria. Claro. Sí, es muy típico que uno... Se pierde la memoria inmediata, pero no la memoria, no la histórica. Claro. Yo he visto que recuerdan cosas. Solo consolidás memoria nueva, ¿verdad? Es decir, algo que te dije yo y después te vuelvo a preguntar. Sí. Es como así, ¿no? A veces me preguntaste tres veces la misma cosa. Bueno, a veces sí, ojo que no te preocupes. No creo que sea, no creo que sea. No siempre todo. Le di el teléfono de un abogado amigo cuatro veces. Me dijo, nunca me lo diste. Y se lo había dado cuatro veces. Bueno, pero es falta de atención también. Por ahí porque tampoco lo necesite. Pero bueno. Pero es falta de atención también. Hay que ver. O sea, no todo es Alzheimer, ¿no? No todo es una demencia. Exactamente. Y más en este momento que también pos-pandemia. O sea, bueno, no te contesté lo anterior, pero... No. Digamos... ¿Qué tiene que hacer una persona, Alejandra? Ahí te llevo ese lugar. Pero pos-pandemia, pos-COVID, pos-encierro, aislamiento, sedentarismo. Todo esto es lo que uno no tendría que hacer, ¿sí? Pero lo hemos pasado. Entonces cuando el presidente dijo, quédate en casa. Quédate en casa y nos encerró durante meses. Bueno, claro, por eso, pero... Y él estaba de joda. Y él estaba de joda, ¿no? Bueno, pero por eso. Ahí es como... Yo siempre digo como que ordeno un poco los temas porque si uno... O sea, si mezclamos todo... No, no, ya sé. No lo digo mal, digo... No, 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 no. O sea, el encierro, el encierro, el encierro, o el quédate en casa para no contagiar a lo que era infeccioso es una cosa. O sea, el encierro en un paciente mayor, aislado, sacado del contexto familiar, solo, en la oscuridad, sin vínculos afectivos, sin afecto, sin una enfermedad inflamatoria, contagiosa, sino que tiene una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva, es negativo, es nefasto que nos pase. Eso, dado en el contexto de la pandemia, empeora, digamos, la evolución de la enfermedad, de una demencia... O sea, no lo soluciona, sino que lo empeora. Eso empeora, o sea, el aislamiento deteriora, ¿no? No ayuda. Por eso, si uno tiene que... O sea, esperá, entonces, ¿qué pasa con esto del COVID en enfermedades que ya estaban? Sí. El Alzheimer o las demencias son edad dependiente. O sea, mayores de 65 años van a tener más riesgo que la población en general. Y así va aumentando cada 5 años el riesgo de que haya más personas con Alzheimer. Comienza a los 60, generalmente. 65, más o menos. 65 años. Porque... ¿Y cómo se manifiesta? Lo que lo vas diagnosticando, generalmente es un familiar el que viene con el dilema de lo que le pasa a la persona. Y dice, mirá, no sé, se está olvidando cosas, hizo cosas que no eran, que son muy llamativas, o se olvidó el aprendido, o dejó el auto y volvió sin el auto y no sabemos dónde lo dejó y dos días después se acordó. O sea, a veces depende en el contexto que está ese paciente, cómo la familia empieza a ver que algo no funciona bien. Y cómo poder ayudarlo, inclusive. Y cómo poder ayudarlo. Porque ahí también está el tema de... La persona empieza a deteriorarse y empieza a darse cuenta que algo le está pasando y empieza a negarlo también, ¿sí? Entonces, a veces... Hay una negación. Claro. Y a veces, por esa vergüenza, por eso que a veces le pasa y al principio se da cuenta, empieza a aislarse. Para cómo no ser evidente. Ah, mira, claro. ¿Sí? O sea, dice, no, bueno, vení a casa. No, bueno, no, después, ¿no? ¿Sí? Entonces, después la familia empieza a verlo como raro, empiezan las consultas. Generalmente no es que el paciente que tiene Alzheimer viene y dice, me parece que tengo Alzheimer, me parece que tiene una demencia, me parece que... Claro. Vienen los familiares a consultar por esa persona que ha cambiado... La actitud. La actitud. A veces cambia la conducta, o sea, porque al principio es mezclado las cosas que le pueden pasar. Para ir para un lado de demencia puede ser otra demencia, puede ser trastornos cardiovasculares, ¿sí? Que circulatorios, claro. También a trastornos... Claro, o sea, las demencias seniles es por la edad, eso es lo importante, ¿no? O un ataque de pánico también, a veces. Un ataque de pánico, pero bueno, un ataque de pánico no. O una bipolaridad en... Bueno, son todos diagnósticos diferentes. 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 Son totalmente... Neurológicos, claro. No, esto es otra historia. Esto es, por eso te digo. Sí, puntualmente. Lo primero es un deterioro cognitivo que es esto, está desde la pérdida de memoria, la atención, de la concentración, ¿sí? Que uno va viendo que es diferente en la vida cotidiana. Bien. ¿Sí? O una persona que es empresario, que tiene una forma de vivir, de ser, de golpe, estás diciendo, te están fallando como... Sí. Como son fallas, como que por ahí llaman la atención mucho, que no lo haría, ¿sí? A veces hay otras... Depende... Hay por eso, hay varias demencias y demás, pero hay gente que, por ejemplo, tiene conductas, cuando vas un poco, desinhibitorias, ¿sí? Que un señor que era todo prolijo, no sé, como un caballero, de golpe está diciendo algo obsceno. Claro, está diciéndole algo obsceno a su esposa. Cuando nunca lo fue. Claro, cuando nunca lo fue. Eso es un cambio de actitud. Eso es un cambio de conducta, sí. Entonces, bueno, se empieza a manifestar, uno va, hace diferentes estudios, y a través del tiempo se va determinando que es un posible Alzheimer, probar el Alzheimer. Alejandra, ¿hay medicación existente en la actualidad? Las medicaciones que hay son como para... ¿Paliativos? Son paliativos. Todo lo que hagas es para retrasar... La enfermedad. La aparición de los síntomas y si ya padecieron que el decaimiento... De ese nivel cognitivo, de esos síntomas... Sea más lento. Sea más lento y la progresión sea más lenta, ¿para qué? ¿Qué es lo que vos buscás en esto? Que el paciente sea independiente el mayor tiempo posible. Independiente quiere decir que no sea internalizado, que haya que internarlo. ¿Por qué? Porque empieza a perder las funciones de la vida cotidiana y empieza a ser dependiente de alguien. O sea que ya no puede manejar más un hombre así. Y no. No. O sea, no. O sea, no podría por una cuestión de que puede perderse, puede... Acaba de dar... En la tecla tengo un amigo, un amigo ya falleció, un hombre que me alquiló, a mí me empezó a alquilar en San Clemente, el hombre empezó con 6 viviendas, 22 hizo. Un gallego, laburante, a las 6 de la mañana estaba sacando la arena afuera. O sea, 30 o más de 30 años sin parar todos los fines de semana San Clemente. Y ahí vivenia durante 30 y pico años. ¿No se acordara de Lee a ese muchacho? Bueno. Viste, que estaba con los planes no laburar. Era muy trabajador. Y vos es que un día me enteré que de Chascomús la llama la hija y le dice, mira, hija, no sé dónde, si voy o vengo, viste. Claro, el tipo vive y venía. Y la hija dijo, quédate ahí, no te muevas si lo fue a buscar. A partir de ese momento, como dice ella, ya nada fue igual para ese hombre. Y no es nada tampoco para la familia, ¿no? Porque después el entorno de Alzheimer empieza a modificarse... La conducta de la gente. No, o sea, hay que aceptar que esa persona deja de ser casi quien era para ser una nueva persona. Y cuando la esposa lo niega, cuando la esposa niega que su marido está enfermo, eso no lo favorece al enfermo en realidad. Y bueno, por eso te digo que... Hay casos que... A veces la gente hace un poco de... Te digo porque esto en concreto lo que te estoy preguntando, ¿eh? Por eso sí. La mujer dice, no, no pasa nada. O siempre fue distraído. Sí, él es así. Siempre saldría de todo, él es así. Exactamente. Sí, bueno, un día va a dejar de ser así en algo y... Tengo una... Va a haber un diagnóstico por un... Claro, por un cambio. Exactamente. Te hago una pregunta, yo que me gusta mucho el tema de la mística, he hecho mucho meditación y otras cosas. ¿Vos sabés que dicen que la gente en realidad utiliza un 5% de su capacidad cerebral? Es decir, cuando vos haces meditación, replicas un mantra, es como que llegas al inconsciente, subís, bajás varias veces y en ese camino vas extendiendo la posibilidad de aumentar esa capacidad, ¿no es cierto? Ahora yo digo, me está pasando a mí con respecto al análisis de muchas situaciones. Viste que hablan de estados de conciencia diferentes. En la evolución, cuando el hombre va despegando de algunas cuestiones que lo tienen atado a este mundo fenoménico, hay una palabra en hindú que refleja esa actitud, que el hombre ya va perdiendo la libido, pero es por un proceso natural que va entrando en otro estado de conciencia con respecto más al sentido de la existencia. Si se va tratando de reconocer, vos viste que decían que todos los grandes se enterraban con las manos de afuera porque es cierto que de este mundo no te llevas nada y aquel que corrió toda la vida para juntar una fortuna, se da cuenta que cuando se fue... Entonces la gente se empieza a preparar para una vida espiritual. Yo digo, no hacer un proceso natural donde el organismo abandona algún tipo de funcionalidad y le está dando a la persona de incorporarse en otro ámbito de conciencia más hacia adentro, ¿no? interior y no tan comunicado con la gente exterior. Eso más que nada es para un psicoanalista, ¿no? No, no, porque... O sea, yo tengo mi... Para Barbie, para doctora Barbie. No, hay que tener open mind. Hoy hay una carrera llamada open mind. El que no tiene la posibilidad de tener open mind no está preparado para ese espacio de evolución. Para este espacio y este mundo que se viene. Yo creo que primero la espiritualidad, la emocionalidad, o sea, son... Hoy la mente, ¿sí? Se están viendo de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque el ser humano es un todo. Claro. O sea, no solo es energía, es un cuerpo, es un espíritu, es emociones. Analizan solo una parte del aspecto. Claro, y es mente. Y uno lo que va viendo y lo que va aprendiendo es que como el cerebro, la verdad que es una caja de Pandora, cada día aparece algo nuevo. Algo nuevo. El hecho de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo emocional, en esto de que por ahí no es tangible, ¿no? Y uno dice, ay, como que parece, ¿dónde está eso que no lo podemos tocar? Sí. O al ser, volver al ser para hacer lo que uno vino o está destinado a... En este mundo. En este mundo. O a encontrar el sentido de tu vida, que eso se habla mucho. El sentido de la existencia, claro. El sentido de tu vida. ¿Por qué vine acá? ¿Qué quiero hacer? Y ahí uno se conecta también con el deseo, ¿no? De qué quiero hacer, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me influye natural. ¿Sí? ¿En qué creo? Y el creer es crear algo. Y tiene que ver con la emoción que eso te genera y también tiene que ver con la creencia que vos tengas, ya sea espiritual. O la fe. O la fe. Ya sea, por eso digo, espiritual, el espíritu no es solo religión. Claro. Eso es lo que creo que pasa también. La religión fue posterior. Cuando uno dice espíritu y la gente creía, bueno, religión, musulmán, católico, judío. Claro. Esas son ramas de la religión, de las creencias, de la fe de las personas. Y hay gente que cree en el universo y en la energía. ¿Sí? Es en Buda. Aparte de las religiones, ¿cuántos tienen? Dos mil años, un poco más, ¿no? Entonces, claro. Y el mundo tiene millones de años. Y van cinco mil años, no sé, bueno, los chinos. Los Vedas, diez mil. Los Vedas, bueno, la medicina védica y demás. Pero el hombre en el mundo tiene mucho más. Y el hombre, claro, nosotros no sé hace cuántos millones que venimos. Y, bueno, entonces, sí, yo creo que sí es importante la espiritualidad en las personas. Y es importante que uno se conecte con su ser para sanar. Porque muchas de las cosas que nos pasan... Físicamente. Físicamente están en el espectro de lo emocional, de lo psicológico. Sí, las cargas que hemos traído de los padres, de los abuelos. Que ellos, por falta de educación, nos han tratado de educar, equivocadamente o no, por ahí con la mejor voluntad, pero equivocadamente. Bueno, ahí alguna vez escuché un concepto, bueno, también traemos lo genético, ¿no? Sí. Si la vamos a la decoporada, la de N, ¿no? Lo genético. Pero una vez escuché algo que me pareció hermoso, de que uno, o sea, nuestros padres nos dan vida a nosotros más allá del sufrimiento. Y en ese sufrimiento venía el hecho de pensar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos? ¿Vienen de guerras? ¿Vienen de muerte? ¿Vienen de que te subían a un barco y te mandaban a hacer la América para que no mueran de hambre? Sí, los esclavos pobres que venían de África. Claro. Digamos, viene de todo, ¿no? Claro. En esos barcos. Y todos esos que vinieron desde un lugar que quizás fue de muerte, lo que hicieron cuando llegaron acá o al lugar de su destino, fue dar vida. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros somos productos de la vida y del amor que nos dio alguien que venía desde ese lugar del amor. Sí, porque fuimos frutos del amor. Digamos, los ancestros. Entonces, cada uno trae su historial o ese inconsciente que desconoce. Que desconoce y por eso hoy también se trabaja en esto que vos decías, de lo espiritual o de... Bueno, vos sabés que... De lo emocional, perdón, de ser conciencia, ese inconsciente, para poder aceptarlo en el aquí y ahora y trabajarlo. Bueno, esto era un mundo nuevo. Para sanar, ¿no? Para curar y sanar. Seguro. Acá era un mundo nuevo, ya estaban los íngas, los aztequis, quizás toda esa gente que dice que vino migrando a través del Estrecho Everín. Los masas. No, claro, pero ponerle mucho más atrás, dicen que el Estrecho Everín, que estaba unido, migraron todas las razas que eran de Mongolia, los rusos, y fueron bajando. Por eso esa característica media como Mongol, viste, o de los... De los esquimales. Sí, de los esquimales. De los esquimales. Que llevan... Pero vos decís, vos pensás que los que vinieron allá de muerte, como Colón, trajeron muerte acá también. Sí. Que sacrificaron... Bueno, pero por eso te digo, depende de dónde... Claro, dónde venían. Por eso te digo, las migraciones vienen de muchos lugares y también desde los que estaban acá también hubo muerte. Sí, acá tenían costumbre bastante... Por eso te digo de nosotros, porque uno a veces piensa en uno mismo, ¿dónde vinieron? O sea, ¿dónde vinieron tus abuelos, tus padres? Lo más seguro es que vinieron de Italia, de España, en general, ¿no? Sí. Sí, los libaneses, después alemanes... Sí, todo Europa y parte de Asia. Y un poco, claro. Somos indoeuropeos. Claro. Indoeuropeos. Ahora, hoy, hasta inclusive genéticamente, hoy nuestro país ya no es todo este linaje como europeo, que aparte traíamos parte de negros, porque cuando se hace una cosa genética que se llama ancestralidad, vos tenés porcentaje hasta de negro, ¿sí? De raza amarilla, negro... Qué increíble, ¿eh? Sí. Y se hace... Hay estudios. Se hacen estudios de ancestralidad como para igualar cuando vos vas a tomar una muestra de un gen específico de algo... Bien. Sí, y la muestra ya es tan variada. Por ejemplo, hoy, agarrar población metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires... Sí. ...no es la misma que hace 20 años. Va cambiando. No es la misma. Y hoy tenés una cantidad de gente de Venezuela, Colombia, increíble, mexicano. Una mezcla terrible. Pero vos tenés argentinos con... O sea... Chinos, con paraguayos, con paraguayos. Bueno, la comunidad, por si vos fueras a la comunidad china, es un genoma diferente... Claro. ...al que tenés... ¿Cómo es? Perdón. ¿Por qué es diferente China, Alejandra? No, digo, ya son razas porque son culturas... Claro. Es mucho más puro que la nuestra que hoy está mezclada con Paraguay, con Bolivia, con... Con Alemania, con Venezuela, con Colombia... Sí, pero ya como más endémicamente, te digo. Sí, se dispersó. El endémico de hoy está más como local, como latinoamericanizado. Antes era más europeo. Sí, más indio. Sí, o sea, esto no es ninguna discriminación. Por eso yo dije indo-europeo. Pero viste que todas aquellas razas, religiones o etnias que no se mezclaban, tenían muchos problemas de salud, inclusive hoy. Sí. Inclusive en Estados Unidos, la mujer o en algunos lugares, viste, las artistas de televisión, por esa mezcla, se han cambiado y salen, bueno, estéticamente con una belleza muy particular, ¿no? Viste que antes era la rubia de las películas de Elvis Presley y eso se fue degradando en el tiempo. Claro, bueno, se fue cambiando porque el mundo fue cambiando y las culturas y las migraciones. O sea, lo que hoy cambia toda la estructura del mundo, del ser humano, es la migración. Porque antes era mucho más difícil llegar a China, a Rusia. Lindo tema, vamos a hacer una especie de pequeño intervalo, vamos a pasar a un tema que es López y yo, y después en el intervalo pensemos a ver un poco cómo querías continuar con ellas, así sacamos el jugo. Sí, a lo mejor tenemos a alguien en el aire después del corte. Así que vamos a un pequeño corte, Micaela, y volvemos enseguida. ¡Suscríbete! 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 No piedra, espuma o sal. Soy tarde y noche, día y amanecer. Soy todo y nada. Soy célula inquieta que mutó en el agua. A la tierra. Después de este bello tema, este bello tema, como dice Nelson Castro, que es para relax más que nada, ¿no, Daniel? Mi hija hizo dos discos, uno en Nueva York, de jazz, tango, bolero, junto con el saxofonista de los Rolling Stones, que grabó varios temas, porque el hombre quería mezclarse con el tango. Y el sexteto mayor lo hicieron acá. Y esto es totalmente digitalizado, porque ya no se puede bancar un disco con orquesta, está carísimo. Y esto va más ligado, se llama del agua a la tierra. Ella también estudió antropología y buscó la relación de la música con lo ancestral. Esa es la segunda experiencia. Ahora creo que va por otro tercer disco. Hermoso. No paran nunca los chicas. Sí, sí. Se agrandó Chacarita, Alejandra. Se agrandó Chacarita. No, yo cuando puedo... Yo soy músico, pensé que a los ocho años... Y viajé por todo el mundo tocando también y cantando, así que bueno. Después dejé todo por la familia, como yo siempre digo. Cuatro chicos y ¿sabes lo que canto cuando ya se libraron de mí? Sí. Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. De Julio Iglesias. Se ponía la mano acá. Bueno, ahora tiene como diez años más, ponele. Sí, sí, sí. Digo, después de nuevo contrato para elegir vivir como quieras vivir. Es lo que estábamos hablando, timonel o paracaidista. ¿Qué podemos hacer? Mirá. Mirá, queremos mandarle un gran saludo, Daniel, antes que nos olvidemos y que pase, viste, porque el horario en radio es tirano. Bueno, mirá, una hora se pasó volando. A la doctora Carla Roja, que hoy no pudo estar presente, tuvo un compromiso muy importante. Ha nacido una ahijada de ella y nos dijo, Carla, que te deje saludo a vos, Alejandra, igual que Andrés Rufo. Sí. Andrés Rufo te manda... Ah, Andrés Rufo, sí. Mira, hoy tenía que venir, ¿no? Sí, está. Pero Andrés Rufo tiene un evento muy importante, el día cuatro, que es un poco, viste, para los íntimos, para los amigos. Yo creo que te lo comentó. ¿Cuatro mañana? No, cuatro. Hoy es dos. El domingo. El domingo. El domingo. El domingo. Tap. Tiempo de Spice. Tiempo de Spice. Esa pregunta que di eso, ¿y qué hora? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Estamos en la radio. Ni sabía dónde está. Alejandra, yo quiero que vos le digas a la gente cómo se puede comunicar contigo para que, si tiene alguna pequeña duda, qué página, qué lugar, a ver. mi nombre es Alejandra Sciapa bien, Alejandra Sciapa C-I-A-P-P-A me encontrás en Instagram en Instagram, en Facebook si la quieren seguir a la doctora Alejandra Sciapa no se van a arrepentir y bueno Danielito gracias por estar como siempre ya viene el verano él va a tener una actividad muy importante en el verano en la costa porque hay un amigo mío que está cansado de un local hace 4 años que tiene muy grande yo ya tuve un local en Gessel ya estuve en Pinamar igual se pone en Pinamar yo después de 4 años retomo te digo, todo muy lindo pero cuando llega fin de enero fin de febrero y después de marzo ya no sabes como hacer para volverte a Buenos Aires señores queremos agradecer la presencia tuya Alejandra es un lujo, un honor igual que vos mi querido socio y amigo y también en la conducción de la radio ahí en la operación técnica de nuestra amiga Micaela que creo que se retira me parece que se va junto a los dos vos te vas a la costa y ella y ella no se donde se va no, le ofrecí algunos contactos que tengo en la zona del Bolsón yo voy a estar cerca también así que a usted Valeria del Mar ahí está ahí está y bueno Valeria del Mar pertenece al partido de la costa está así Pinamar yo soy conocido del intendente del partido de la costa y tengo un par de concejales amigos Cardoso se llama bueno Daniel esto ha sido todo por hoy y queremos que mañana la selección argentina gane así pasamos de los octavos de finales Alejandra una alegría al país ante tanta tristeza un jubilado un jubilado imaginate que ve el recibo dice 43 mil pesos es extrema pobreza señores pónganse la piel a los diputados y no se peleen más que es una vergüenza lo que hicieron ayer en la Cámara de Diputados de la Nación una vergüenza total salió en todo el mundo esto ha sido todo por hoy esto es Proyecto 15 gracias por estar Alejandra y nos vemos el próximo viernes es el último con tu presencia comienzo de espacio publicitario en conexión